Buenas de Dios, bienvenidos al segmento de Secretos de la Oración, en donde vamos a recibir ahora a Pablo Crespo, es un joven abogado, provida, que hace muchas cosas de ayuda social y tal, y que le hemos invitado esta vez para que nos cuente su experiencia con la oración. Me parece que va a ser un diálogo bastante franco, porque si algo le caracteriza a este invitado de hoy es eso, su frontalidad, su forma de explicar las cosas directo, sin tapujos. Ya veo que se va conectando. Les recuerdo que Secretos de la Oración justamente consiste en esto, de invitar a gente normal, gente que está cerca de Dios y que se esfuerza por hablar con Él, por hacer oración y que comparte con nosotros sus secretos, lo que les ha funcionado, lo que les ha dejado de funcionar, para darnos ánimos, para seguir haciendo nosotros nuestros propios ratos de oración. Invitamos entonces a Pablo, para que se nos una y empezar este diálogo. Pablo, Pablo, te me acabas de... aquí estás, Pablo Crespo. Muy bien. ¿Qué? No sé si... Si entró o no entró. Estoy paquete hoy día. Qué chistoso. Muy bien. Creo que no te terminé de mandar, Pablo, la... La... Ah, sí. Ya estás invitado. Ya me dice que estás invitado. Ok. ¿Me aceptas, Pablo? Y comenzamos entonces este diálogo. Los secretos de la oración, estamos haciendo luego varios subproductos de estos diálogos, porque realmente han sido bastante interesantes. Yo soy el primero que me ha funcionado. Ah, está el Juan Espatiño. Buenísimo. A ver, Pablo Crespo, te mandé ya la invitación. O sea que tienes que aceptar para entrar. Espero que no te pongas muy paquete. Bueno, Juan Espatiño, a ver cuándo nos vemos también, ¿no? Que es una alegría verte en digital, pero ya que estoy de vuelta en Quito, a ver si nos podemos ver personalmente también. Ok. Pablo no puede unirse. Dice que Pablo no puede unirse. Ok. Parece que vamos a tener un poco de problemas con Pablo. Eso nos pasa por no haber practicado antes. Pablo Crespo. Ok, ahí estás enviado de nuevo. Pablo Crespo, ¿estás invitado? A ver. Emi. Emi Crespo, dice. Emi Crespo también. Ok, cambiaste de teléfono, Pablo. Ah, ya. Listo. Hola, Emi Crespo. Ah, no, es Pablo. ¿Quién es Emi? Es Pablo. No sé, es que esto ya es más difícil. Hola, padre. Soy Emi. Soy súper postmoderno. Bueno, bienvenido, Pablo, a los secretos de la oración. Y la gente puede decir, bueno, ¿qué puede decirnos Pablo Crespo en un segmento como este? Pues tiene que decirnos muchísimas cosas. Porque esto fue lo primero que me dijo Pablo cuando le dije, oye, hagamos esto, pero ¿qué les voy a decir? Pues esto, le voy a decir tantas cosas. Antes de poder entrar a todas estas cosas interesantes que nos puedes contar, ¿quién es Pablo Crespo? ¿Podrías tú, ya en plan serio, decirnos quién es Pablo Crespo? Eh, a ver, chuta, ¿qué te diría, padre Jucabas? A ver, iría en orden, ¿no? Primero soy un hijo de Dios, en serio. Ya, muy bien. Hasta ahí llegamos todos, sí. Sí. Un hijo, un hermano, en serio. No, pero ¿quién soy? Decirte, soy un abogado, sería como que no hago, me dedico al derecho, pero no soy un abogado. Entonces, te diría como que, en verdad, soy un hijo, un hermano, un primo, un amigo, que es creo que lo más importante, en serio. Y sobre todo, creo que soy una persona muy bendecida. Porque, eso, porque he tenido gente muy buena alrededor mío. Y, claro, como tú empezabas diciendo, cuando me planteaste esto, yo decía, bueno, ¿qué voy a decir? Y, en efecto, no soy como el winner, como dirías tú, para hablar de estos temas. Pero, eso, me siento una persona bendecida, para serte sincero. Una persona bendecida y agradecida. Porque podría ser bendecida. Ya, pero, a ver, vamos a decir una cuestión. Eres bendecido, pero eres bendecido por algo. O sea, te sientes bendecido porque has tenido una familia súper chévere, porque eres, porque tienes una hermana que llegó después y que es súper chévere también. Porque, o sea, digamos, desde el tipo de la familia has sido como muy bendecido, ¿no? Y, luego, después, has tenido que aprender a luchar con todas las cosas que se te han pasado un poco más difíciles. El tema de la lectura, del tema de tal. Y, y has sido bendecido, realmente, porque, o sea, lo has sabido hacer y tal. Y, luego, tu trabajo, todo el mundo te estima. O sea, eres bendecido por todas partes. Estoy dándola, haciéndole entrevista yo mismo. ¿Te das cuenta? Sí, en el fondo, esto no habla más que de la apertura y la confianza que te se ha dado. Y ratifico lo que has dicho. No, pero es verdad, es verdad, padre. Ahí, o sea, dijiste algo muy importante porque, a ver, obviamente la gente que ya me conoce sabe, pero hay unas circunstancias, digamos, difíciles en cuanto al tema de salud. Entonces, que en parte va a dar lo que decías tú al principio, cuando estaba intentando entrar y no lo lograba. Bueno, a mí es algo que me encanta. De hecho, mañana se invitaron a una charla con mi amigo, no, no es mi amigo, ojalá sea mi amigo, Agustín Laje. Y, increíble. Y a mí, ¿por qué me encanta tanto ese tema? Porque yo, justo, nacía prematuro, seis meses, pude haberme, pude haber no nacido, etcétera. Y ahí estuvo el gran esfuerzo que hizo mi madre, que su vida estaba en riesgo. Y, o sea, nada, es una parte, la verdad es que hay que decirlo, bastante importante, ¿no? Porque. Lógico. Mucho agradecimiento de Dios, de mi familia. Porque tranquilamente podría no estar, no solo no estar en la entrevista porque no lograba conectarme con el paquete, sino además de estar en el mundo, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí, sí soy muy agradecido en el día a día. Eso, y poder haber nacido en una familia como esta, que me ha dado una visión un poquito más sobrenatural, más profunda, más perspectiva. Claro, porque entonces, desde que eras pequeño, ya yendo un poco al, desde que eras pequeño, también has estado cerca de Dios. Estudiamos en el mismo colegio los dos. Sí, ajá, de hecho, de hecho, pero yo te diría algo y que creo que le pasa mucho a la gente que está en este tipo de colegios. A ver, yo estuve muy cerca del colegio y muy cerca de gente que estaba cerca de Dios y rezaba, pero eso no significa que estaba cerca de Dios, la verdad te digo. Pero, porque, a ver, es un tema, es como cuando conoces a cualquier persona. Creo que es el gran giro cuando te das cuenta que la fe es más conocer a una persona, tener una vivencia muy personal. Que eso, todo el mundo lo repite, pero es que como es vivencia justo, si no lo has experimentado tú, no tiene sentido. Pero, claro, yo veo hacia atrás y digo, sí, estaba cerca, iba, de hecho, a donde vivías tú, tu casa, al fil, esta casa de la obra. Un club de bachilleros, ajá. Ajá, tal cual. Y sí, aunque vayas por medios de formación, que te den charlas, que reyes, que te den sellado de niño a rezar y todo, incluso vayas a misa, si es que no lo has hecho personal tuyo, que ahí hay un niño, que a lo largo de la vida hay momentos que yo voy decidiendo, sí, esto es lo que yo creo, no, lo que me enseñó el cura o el profesor o mi familia, ya es muy distinta la perspectiva del uno y lo otro. Entonces, te diría, sí, estuvo, que ya te digo, o así, cerca de gente que estuvo cerca de Dios, pero cerca de Dios todos los días intento estar, pero no siempre he estado como se debería, ¿no? Cerca, cerca. Ya, pero a ver, no he estado como se debería. O sea, no es que en tu vida ha habido unas grandes manifestaciones de conversión, digamos, sino que más bien ha sido una vida que lo que hemos visto, tu familia te ha llevado, los medios de formación te fueron dando cada vez más. No es que de repente diste, ¡ah! Tengo que hacer esto, sino que fue poco a poco, era como más natural, me imagino, ¿no? ¿O han habido momentos de caerse del caballo? Bueno, es súper bueno lo que tú preguntas ahí porque tú te acordarás en todo lo que he tenido la suerte de conversar contigo, fuera de cámaras, que es igualito que esto, pero sin gente. O sea, yo no tenía que conversar a veces, a decirme, oye, no, la vida no se trata de grandes señales fantásticas, ¿no? Entonces, sí, ha habido una serie de, digamos, más de compresiones diarias o cada cierto tiempo, comenzar y recomenzar, que yo creo que es en el fondo el chiste. Y yo te diría incluso ahora, después de mucho tiempo de haber estado cerca, después de haber dicho, ya yo sí creo en, no sé, en mi fe, mi fe es católica, yo creo en esto, por mi propia voluntad nadie me lo impuso. Y aún así todavía uno sigue teniendo como que sus épocas más, más daridas, más lejos, menos, no sé, menos delicado con rezar. O sea, no, y fallando en general y la vida te terminas dando cuenta que es eso, de cosas muy normales, pero cuando te decía no tanto como debería estar, porque obviamente siempre, nunca vamos a estar del todo a la altura, pero también el chiste está en eso, en que Diosito no nos quiere porque somos perfectos, sino precisamente se muestra que nos quiere porque sabe que no somos perfectos y... Bueno, somos fuertes en la debilidad. Eso es palabras de San Pablo, ¿no? San Pablo de los Efesios, o sea, ¿dónde soy? O sea, ¿de qué me glorío yo? No es de las cosas que hago bien. Me glorío de las cosas que no me salen. ¿Y a vos qué no te sale? O sea, a ver, has tenido una familia chévere, estuviste, digamos, en el colegio, un buen colegio, has tenido luego buenos amigos, gente súper sana, nunca te... ¿Te han robado alguna vez? Eso no te he preguntado nunca. ¿Te han robado alguna vez, Pablo? Sí. Es que yo creo que has estado siempre en un ambiente tan sano alrededor que no sé si alguna vez te han robado, por ejemplo. Y no he visto lo que es el mal, mentira. A ver, me han robado... No, a ese nivel, pero... Dos veces en el bus, en el trolebus, me han sacado el celular del busillo, pero fue sin violencia. Entonces sería, ya te digo, urlo, un robo. Claro, claro. O sea, digamos que siempre has sido súper tranquila en la vida. Digamos, no has tenido que... Tampoco es que has sido un lazy. No tuve que caminar kilómetros para ir a la escuela. O sea, te diría en ese sentido, ajá, sí, de ahí, ¿cuál es la lucha o qué es lo que...? Claro. O sea, ¿por qué es lo que te mueve a buscarle a Dios ese ser personal? ¿O cuándo descubriste ese ser personal? Porque nos has dicho, ah, es importante, dice, ¿qué tal? Yo no me caí del caballo, pero antes acabas de decir que descubriste un ser personal. Ya, cuéntanos cómo fue o ese momento o ese transcurso, ese tiempo, o cómo lo conseguiste. ¿Cómo puedes pasar de una fe en la que el resto es bueno y vos no sabes por qué a tu contacto personal? A ver, yo te diría que es, o sea, sobre todo cuando te vas dando cuenta que cuando estás en el peor momento, en el fondo es que estás en un mal momento, y yo te digo, como estabas explicando tú, obviamente no es que he tenido, gracias a Dios, que sufrir, por ejemplo, temas económicos. Yo, personalmente, mis papás están encargados de esforzarse. Ellos sí han tenido que pasar dificultades y se aseguran que nosotros no nos demos cuenta, pero en ese sentido no he tenido lío, pero luego te das cuenta, no sé, con tus temas personales, con tus temas que tienes que mejorar, que realmente solo no puedes. Te diría más en cosas del día a día, o sea, un poco de ir por el transcurso normal de la vida. O sea, tal cual, no es que me caí del caballo un día. Sí he tenido igual, o sea, momentos un poco más fuertes por temas de salud. Tú decías, por ejemplo, lo de leer y eso, es porque los que obviamente no saben, tengo una deficiencia, una leve deficiencia visual, no es tan leve, pero que no es tan notoria, no es que tengo este lente como fondo de botella. Tengo el otro ojo que no veo casi nada y nada, es una cosa bastante degenerativa. Entonces, hay épocas buenas, épocas malas, y eventualmente algún rato se podría perder la vista. Es posible, no es probable, no sé. Entonces, he tenido épocas que en el trabajo, en el colegio, no puedes, digamos, dar el 100 o el 50, o de hecho nada. Entonces, sí te cuestionas, la verdad, y dices, hijo de madre. No te cuestionas como, ah, ¿por qué a mí? Pero dices, chuta madre, ¿y ahora? Entonces, son esos momentos en que dices, bueno, igual es un recordatorio de que solo no puedo. Y curiosamente, ahí sería un marketing, adiós, ¿no? Pero te diría que cuando todo te va mal y, bueno, de hecho, cuando te abandonas, Dios se encarga de las cosas, te pide tu parte y las hace, pero de una manera, a veces, súper, súper explícita. Y, claro, coincide que a veces cuando te abandonas, en mi caso, es cuando sientes que ya no puedes más. La idea sería abandonarte siempre cuando estás bien y cuando estás mal. Pero a mí me iba pasando en medida en que decía, hijo de madre, no logro, Dios, ayúdame. O sea, como ya nada, yo creía solo, pero ya tocó. Entonces, ¿y estos eran en los momentos de tu oración o era en, cuándo le decías eso? Cuando ibas a mis y convulgabas, como, ¿cuándo tenías este reclamo a Dios, no? Como Santa Marta, que también le reclama a Dios, la reclamona del Evangelio, ¿no? ¿Por qué no has estado aquí? Si hubieras estado ahí, mi hermano no hubiera muerto. Dile a mi hermana que me ayude y tal. ¿Cuándo le reclamaba a Pablo Crespo a Jesús? Verás. ¿O le reclamaba o le pedías ayuda? O sea, ¿cuándo ocurría eso? Sí, yo creo que un poco de ambas. Y sería, la verdad, sería un momento bastante casuales. Porque, a ver, cuando uno va a la misa, y bastante solemne, y era cuando no la entendía mucho antes. Ya te digo, pues, en la secundaria, iba y decía, hay que ir a misa porque es bueno y hay que hacerlo. Y demás. Entonces, ese, de hecho, no era el momento de la iluminación. Porque no. Era más bien los momentos más casuales. Era uno de los momentos más normales que decía, oye, Dios, ¿qué onda? ¿En serio? No sé, pórtate bien, en serio. Si eres pana, pórtate bien. Y justo eso me hacía acuerdo que, claro, cuando hablaba contigo y te decía, oye, ¿qué secretos de la oración puedo decir yo? Que no soy, digamos, nadie especial, ni ningún gurú. Pero justo me he dado cuenta que eso sí, que la oración precisamente, a ver, ¿cuándo me he dado cuenta? En un momento muy casual. Y precisamente, después descubrí que eso ya era oración. O sea, que hablar con Dios ahorita, no sé, o cuelgo ahorita contigo y voy a coger un vaso de agua. Y mientras tanto digo, Dios, esto, ya es oración. Y a mí me gustó muchísimo un punto de San José María, un santo que seguramente conoces. Que dice, ok, que no sabes cómo hacer oración. Bueno, dile a Dios eso y ya empezaste a hacer oración. Y eso me cambió mucho la visión para entender que es mucho más un diálogo. Y, bueno, a mí me encanta lo que dice Panchito, el Papa Francisco de, peleate con Dios, reclámale a Dios, como hablarías con cualquier amigo. Entonces, eso lo lleva a un plano mucho más personal, mucho más sencillo y que a mí me gusta más. Y ahí era cuando salía. Y no es que era cuando iba a hablar con Dios que me salían esas cosas. Es que empezaba a hablar porque me salía. Era como, tengo que decirlo y ya Dios, escúchame, no voy a ir hasta la oratoria a decirlo. O sea, y después decías, después ya había la oratoria diciendo, sí, sí somos panos. O sea, te hacías de buenas y decías, guau, qué distinto es ir a la misa porque te toca, guau, a tu familia, para que no te mire feo tu mamá, no sé, para ir a estar con los amigos, lo que sea. Ahí cuando dices, o sea, sí, voy a estar con los amigos, pero con Jesús amigo. Y además con la gente y que la vida toma una dimensión más chévere. Ya. Oye, Pablo, tu contacto con Cristo es así. O sea, tú puedes decir, Jesús es mi amigo. No, no, no como, como, o sea, es tu amigo como, no sé, ¿quién es tu amigo, eh? Bueno, como yo soy tu amigo. O como, o sea, es más cercano que la EMI. O no. A ver. O sea, aquí las cosas claras, o sea. Porque estamos intentando justamente bajar las cosas de conceptos a la tierra. O sea, ¿qué es lo que vives? La realidad. Pero sí, primero que todo, tú sí eres mi amigo, entonces. Ya. Más vale, ¿verdad? No, mi ñaña EMI, mi hermana EMI. Claro, las personas más cercanas que tengo. Pero yo te diría, Jesús es así, de cercano, como el mejor amigo. Más allá de que suena canción de misa, de parroquia, no sé. Sí, sí es mi amigo Jesús, pero te diría, no en ese tema de, ah, amigos, por siempre, todos felices. Sino que decirle, así a veces, como que, oye, bueno, no solo en lo negativo. Así a veces también, sí, oye, ¿qué iras de esto? No me gusta esto. Tú dijiste que somos amigos, ya no somos siervos, sino amigos. Entonces, te puedo decir las cosas. Se supone que te puedo decir cosas de enojado. Y también, con vergüenza a veces, como decir, oye, como un amigo, como, no sé, un pariente, oye, la fregué, perdón, qué vergüenza. Entonces, sí, que es un cambio frente a eso que era antes de voy a misa súper solemne, no me puedo mover, ahorita toca pararse, toca sentarse, y súper serio. Sí, te diría como amigo, no sé si es que soy necesariamente el mejor amigo, pero claramente él suena trillado, pero sí, él sí es el mejor amigo, porque... Ya, a ver, entonces, pero aquí pasa otra cuestión, y es que, ¿por qué escogí esto? Porque me parece que aquí podemos llegar al tema de la oración. A un buen amigo no le dejas colgado siempre. O sea, por ejemplo, si yo te llamo cinco veces, seis veces, ocho veces, diez veces, ya, a vos hasta quince sería, digamos, ya, pero a las quince veces ya no me paras bola, ya no me llamas, digo, bueno, o sea, no sé qué habrá pasado, ¿no? O sea, no me contesta, no tal, me eliminó, no, no, tal. Y, pero eso lo hacemos a veces a Jesús, ¿no? Porque quedamos para hacer la oración a un día, o que está en nuestro plan de vida la oración, y fallas uno, fallas dos, fallas tres. ¿Qué pasa, no? Sí. ¿Te suena conocido o no? A ver, me siento identificado, digamos. Y sabes que, sí, ahorita como decías, claro, ¿qué sería un amigo que no, que le deja colgado, que no conteste el teléfono, que no le conteste el teléfono al cura? Es un mal amigo, evidentemente. Y yo creo que ahí está el encanto de esto, que precisamente, a ver, a mí me encanta el evangelio, es decir, te lo digo, no por, no por, como decíamos aquí en Quito, curuchupa, o no por fanático. Me encanta porque es una historia muy humana, o sea, muy, muy de nosotros. Total. Y, claro, es la historia de nosotros fallando, en fondo, fallándole mucho a Cristo, tú ves Los Apóstoles, y esta serie que sé que te gusta tanto de Chosen, te ayuda mucho más también a entenderlo. Porque ves que los Apóstoles también, precisamente, todos son menos, son todos menos perfectos. Y unos más, cada uno con sus cosas, tú dices, qué bestia. Súper paquetes, ¿no? Sí. Súper paquetes, exacto. Y ahí yo digo, qué chévere que esta gente, o sea, qué chévere que, de hecho, mientras más paquete, más te quiere Dios. Y yo, no es una apología a la mediocridad esta, ¿no? Pero, eso sí, mientras más paquete tú, Dios es tu amigo. Y ahí se ve la amistad de que, aunque nosotros seamos malos amigos, y si te digo, de nuevo, no es, ay, seamos malos y uno se justifica, no, hay que intentar ser bueno. Pero creo que es como un buen amigo. O sea, tú, un buen amigo, puedes pensar muy distinto con él, puedes pelearte, puede quedarte mal 50 veces. Y también no hay que ser tonto, ¿no? Pero a un amigo, por lo general, tú le sueles, aguanta las cosas porque ya le conoces. Y te das cuenta que, ¿por qué Dios es un buen amigo? O sea, bueno, Jesús, como Dios es la persona de Jesús, es un buen amigo. Porque te aguanta, te aguanta a todas. Te aguanta, en el fondo, todas las que le hagamos. Y ahora, pero sí, no quiero, digamos, solo cerrar esa pregunta que me decías sin decirte, ok, claro, hay que uno también, si te comprometes a cumplir con el plan de vida, hay que hacerlo. Y también Jesús, yo creo que, sí te sabe llamar la atención también a veces. Como cualquier amigo, y a veces sí te vas a arandear. Pero, ¿sabe cuándo es arandear? Es como un buen amigo, un buen jefe, que policía bueno, policía malo. Y habrá veces que te vas a arandear cuando necesitas. Pero cuando estás en verdad muy mal, Dios no es que viene y dice, te golpeo, ya estás en el piso, te voy a seguir pateando. No, estás mal, te levanta y dices, ay, bueno. Y nada, te tiene esa paciencia que nadie más te va a tener. A ver, sorry, Jocaba, por no contestarte. Pero bueno, por aquí me tienes, una vez más buscándote, Pablo y tal. A ver, entonces, has dicho algunas cosas interesantes de cómo Dios se goza a veces de nuestros defectos y nunca nos recicla, digamos, sino que más bien utiliza lo que somos, ¿no? No es que termine haciéndonos otra cosa, sino que va sacando lo mejor de nosotros, ¿no? No nos recicla, nos mejora, ¿no? No nos rehace, sino que simplemente nos llama la atención, como dices tú, ¿no? Bien, me parece, pero ahora cuéntanos cosas concretas, ¿no? O sea, cómo esto ha pasado en la vida de Pablo Crespo. A ver, dame un ejemplo. Uno, uno. Uno, a ver, uno en concreto, aterrizado. A ver, como tú dices, ¿cuál es la palabra que decías tú? Una honestidad, ¿cómo decías tú? ¿Groseramente honesto? No, no, ¿cómo decías tú? Salvajemente sincero. Salvajemente sincero, eso. Bueno, a ver, la semana que pasó, digamos, no me he organizado bien y varios días he alcanzado a hacer la mitad de la oración que debería. Muy mal. Pero, es más, qué vergüenza, me desconecto. Pero bueno, ni modo. Pero, o sea, nada, tú mismo algún rato me dijiste, oye, estos temas de la fe, que no te agobien, sino que sea algo más bien que tú digas, no lo veas esto como algo, una mochila pesada que te ayude. Te dejé de escuchar. ¿Me escuchas tú? ¿Me escuchas? ¿Me escuchas? ¿Qué pasó? ¿Me estás escuchando, Pablo, o no? Pablo, es increíble. Emi, necesitamos de la ayuda de la Emi. Emi, se dejó de escuchar. Y no puede ser. Aló. Que aparezca la Emi. Emi, por favor. Aló. ¿Me escuchas ahí? Aló. ¿Puedes hablar? Habla. ¿Habla? No. Ok, Pablo. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Voy a cerrar esta conversación y la voy a dejar grabada. Para luego levantarla. Ah, ¿quieres que espere? Ah, te están llamando al celular. Por eso no entra. Ya. Bueno, estaba a punto, Pablo, de contarnos algo, pero paró su odio. Me está diciendo que esperemos un rato. Y yo no sé. Bueno, hasta eso les voy contando que efectivamente a veces parece, te estaba poniendo el ejemplo de la mochila, ¿no? Que es una mochila pesada y que no tiene que ser una mochila pesada porque tal. Ahora estamos esperando, no sé exactamente qué estamos esperando. Supongo que unos audífonos debemos estar esperando. Pero, en todo caso, la conversación estaba interesante hasta que se perdió la señal. Bien. De nuevo, secretos de la oración. Lo que buscamos es ayudarles a que todos ustedes hagan un poco más de oración. Y como ven, no hay una fórmula concreta. Pablo nos está contando varias cosas que él hace. Y como a veces, cuando se siente, le promete al Señor que va a cumplir unas metas y tal, no le sale. Y nos contaba que la semana pasada, por ejemplo, se propuso hacer un tiempo concreto y solo le alcanzó la mitad. Y ya está, ¿no? O sea, y que Dios le acepta así y que le recibe con lo que tiene. Pablo, no sé si, si, se nos fue Pablo. Muy bien, le voy a volver a invitar a Emi. Para que no se quede en la mitad esto. Emi, no, ya no está Emi tampoco. Ok, voy a cerrar entonces esto. Activar comentarios. No sé si me he... Activado los comentarios. No sé si me pueden, si me están escuchando a mí. Sofi o Diana, que les veo ahí que están conectadas. O, ¿sí? ¿Me están escuchando? Acá, Ana María. Esto es chistosísimo. Estamos cambiando cada vez de cuenta. Ahora vamos a la cuenta de la mamá. ¡Qué lindo! Chévere. Muy bien. Sí. Chévere. Padre, no, te voy a decir la verdad. Tuve un momento un arrebato de espiritualidad. Y fui a... ¿Qué estamos diciendo? Porque... Ok, listo Pablo. Termina de contarnos esto antes de salir. Entonces, de nuevo la pregunta era que la oración no es como una mochila pesada que tienes que cumplir, ¿no? Como el plan de vida que tienes que cumplir siempre. Sino que es... Es una conversación amable que es dedicarle también tu tiempo, que es buscarle como un buen amigo que a veces te puede entender cuando no tienes el tiempo suficiente o no has sabido organizar, pero que de todas formas también valora el esfuerzo que haces, ¿no? Y es más... A veces es esfuerzo por dedicarle el tiempo que la perfección, ¿no? Sí. Sí, sí, sí. Te diría que es tal cual. Más allá de que antes, digamos, ya estaba hallando al caso extremo de lo que no debería pasar. Y más que en cuanto a solo el tiempo, porque a veces es que igual vas a cumplir con los tiempos de orar y todo, yo creo que lo bonito de cómo te acepta Dios es, sobre todo, que también no importa tanto la calidad de lo que dices o de qué tema tratas. En alguna parte del Evangelio dice Jesús, no tienes que decir palabras súper profundas, como los fariseos que creen que por hablar mucho los van a escuchar, sino que a veces solo hablar muy de tú a tú y además, sobre todo, o sea, yo lo otro porque te decía, porque vale la pena no desanimarse cuando a uno le va mal, cuando tienes periodos en que eres menos dirigente o lo logras menos o estás con menos, menos, digamos, sentimiento. De hecho, ahí podría ser cuando vale más, porque incluso a veces que tú, no sé, no tienes ganas de ir al cumpleaños de una persona o no tienes ganas de hablar con alguien, y en ese momento cuando tienes ganas es cuando más vale, ¿no? Que cuando tú tienes todo, estás súper inspirado y demás. Entonces, sí, más allá de cumplir con esto, que igual es una prueba del cariño y demás. O sea, cualquier persona aquí en la tierra, si es que tú no le llamas eso, no le llamas dos meses, dos semanas, dos días, se reciente. Entonces, lo mismo, hay que funcionar así, con la diferencia que Dios te va a perdonar siempre, pero lo mismo, o sea, tampoco hay que abusar como de ningún amigo de una persona o no. Claro. Ah, me perdonan, me vale. Claro. Muy bien. Yo creo que estos han sido como algunos tips interesantes, ¿no? O sea, no te abandones y que no te desanimes, ¿no? Porque es el buen amigo que siempre está ahí, pero tú también intentas ser un buen amigo y también dile cosas de cariño y también muévete, ¿no? Y además, él siempre está, está igual que la EMI cuando tal, hasta cuando se le muere el teléfono y después está mamá y también está el teléfono de mamá hasta que ya se le muera también y luego papá debe estar ahí en la cola con el teléfono listo, por si acaso se muere este para ayudar también, porque claro, esa es la cercanía, eso es, y así es, es como uno se siente protegido, ¿no? Muy bien. Muy bueno, Pablo, chévere, vamos a cerrar entonces este segmento de Secretos de la Oración con Pablo Crespo, te agradezco muchísimo y agradezco a la EMI y a tu mamá por todo el esfuerzo que han hecho para que esto sea algo viable y y que, bueno, yo estoy seguro que les va a servir a todos los que lo vean. Bueno, Dios te bendiga, Pablo, muchísimas gracias. Gracias, padre, un gusto, como siempre. Gracias. 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 Gracias.